Antes de sellar el techo de su residencia, usted tiene una tarea muy importante que hacer. Se trata de seleccionar el contratista que le realizará los trabajos en su techo. Una tarea que cada día se hace más difícil. Difícil porque el mercado está saturado de contratistas irresponsables, que de alguna manera, tratarán de robarle su dinero. Y serán, precisamente aquellos, que le ofrecerán las cotizaciones más atractivas para usted. Los precios más bajos. Y no crea que una estafa se relaciona con aquel contratista que le pide un adelanto de dinero y luego desaparece. Existen muchas otras maneras de estafas que son muy difíciles de detectar. Por ejemplo, no preparan la superficie como es debido, le cambian los productos por unos con defectos de fábrica. Queman las membranas asfálticas en los techos con soplete. No ponen las cantidades correctas o, sencillamente, le aplican un líquido sin refuerzo que de ninguna manera le resolverá su problema a largo plazo. Al cabo de algunos meses o quizás, un año, usted comenzará a tener problemas nuevamente con las filtraciones. Tratará inútilmente de localizar al contratista pero todo será inútil. No lo conseguirá para que le honre su garantía y será, en ese momento, que usted se percatará que ha sido vilmente estifado. La alternativa que pensó ser la más económica, le resultará la más costosa porque, otro contratista, no hará reparaciones en trabajos que no hizo, y finalmente, tendrá que volver a sellar. Lo que pasa es obvio. Los trabajos baratos no cumplen con los requerimientos de una instalación efectiva porque, sencillamente, el dinero no da para comprar productos de calidad. Lo más seguro será que le aplicarán materiales en su techo que no cumplen con las garantías o no ponen la cantidad correcta. Por otro lado, estos contratistas no cumplen con las leyes de Puerto Rico. No pagan contribuciones, no pagan a sus empleados razonablemente, no pagan el IBU, no tienen seguros, etc. Esto los obliga a permanecer escondidos y a no cumplir con las garantías de sus trabajos. Se pasan cambiando el nombre de sus negocios, sus teléfonos y sus direcciones para que el gobierno ni sus clientes los encuentren. La licencia de DACO no es suficiente porque está cuando ser renovada todos los años, y si el contratista no cumple con las contribuciones o tiene algún problema con algún cliente, terminan haciendo una nueva solicitud a nombre de otra persona. Entonces, ¿qué cosas podrían garantizarle a usted que el contratista sea estable? Copia de las planillas de los últimos 5 años. Certificado de no deuda de ASUNE. Certificado de no deuda del IBU. Patente municipal. Certificado de no deuda del Departamento de Estado, Certificado de no deuda de Hacienda, Certificado de no deuda del Departamento del Trabajo y otros. Para reunir todos estos documentos, pida un Certificado de Servicios Generales activo. Si lo tiene es porque cumple con todos los requisitos antes expuestos. De algo usted puede estar seguro, contratista que no cumple con las obligaciones del gobierno, contratista que no aparecerá cuando usted lo necesite para que le honre su garantía. No crea en referencias. Una persona responsable no expone la privacidad de sus clientes a terceros. ¿O es que a usted le gustaría que un contratista se pase publicando su nombre, su dirección y sus teléfonos a todas las personas a las que le hace un estimado? ¿Verdad que no? Si le dan una lista de referidos lo más seguro están planificados. Seguramente el contratista le hablará de su garantía de instalación. No le hablará de la garantía de fábrica. Porque la verdadera garantía de un sistema de impermeabilización es la de fábrica, no la de instalación. Exija la garantía de fábrica y comenzará a anotar diferencias. Corroborela con el distribuidor. La garantía de instalación podría estar modificada. Exija un certificado de instalador autorizado del producto que le instalarán. Esto le garantiza a usted que el instalador está certificado y sabe instalar el sistema que usted piensa aplicar en su techo. Lo barato sale caro. No hay duda de eso. Los contratistas que no cumplan con estos criterios sencillamente no los elija porque de seguro perderá su dinero. Deberá sospechar de toda cotización con los precios más bajos porque de alguna manera el contratista recuperará esa diferencia cuando realice el trabajo. Cuando el dinero no da para comprar materiales de calidad el contratista termina poniendo productos con defectos de fábrica o no le aplicará las cantidades correctas. Mientras más económico, más riesgo de que usted no lo encuentre en el futuro para que horre su garantía. Una decisión sabia no se basa en el precio actual más bajo. Se basa en el precio real a largo plazo. ¿Por qué usted cree que los ricos son más ricos y los pobres, más pobres? Sencillamente porque los ricos toman decisiones a largo plazo. Los pobres toman decisiones a corto plazo. Si usted va al supermercado a comprar bombillas y encuentra dos modelos, una al precio de 1,25 y otra por el precio de 2,75, ¿cuál usted cree que es más barata? Seguramente un pobre comprará la de 1,25 sin mirar la etiqueta. Pero cuando miramos la etiqueta y nos percatamos que la de 1,25 tiene un rendimiento de vida útil de 30 días y la de 2,75 tiene un rendimiento de 3 meses, ¿cuál le parece ahora más económica? ¿Y si a eso le añadimos que la bombilla de 2,75 es ecológica y le economizará un dólar de energía en el período de 3 meses? La verdad es que la de 2,75 tiene un precio real de 58 centavos de dólar por mes. Esta será la alternativa, que sin duda, haría un rico. Por eso cada día son más ricos. Los ricos compran inversiones o cosas que le produzcan menos gastos. Los pobres compran problemas o cosas que le ocasionarán más gastos en el futuro. Eso mismo tiene que hacer con los estimados de techos. Analice el costo real a largo plazo. Las opciones más baratas cumplirán con las garantías de fábrica. El contratista tiene un certificado de servicios generales activo. Son productos de calidad. Le cambiarán los productos antes de su instalación. Tienen garantía de fábrica. ¿Quién inspeccionará los trabajos en su techo? ¿Cuál es la técnica de instalación? El contratista tiene un certificado de instalador certificado para instalar el producto. ¿Están los empleados y el contratista asegurados? A lo anteriormente dicho vamos a añadirle que la mayoría de las reparaciones en trabajos realizados en Puerto Rico son ocasionadas por la queman de membranas asfálticas en los techos. Malos productos, malos contratistas y como si esto fuera poco, instalan las membranas con soplete. Pero cuando se trata de sistemas líquidos, aquellos que vienen en paílas, el problema es más grave. Por lo general le ofrecen instalaciones de una sola capa y con los productos más baratos que puedan conseguir en el mercado. Sin refuerzo en todo el techo. Productos que no tienen ningún tipo de aprobaciones. Por todas estas razones aquí expuestas y en términos generales, podemos decir sin temor a equivocarnos, que el problema de la impermeabilización de techos en Puerto Rico es, que los techos filtran más después de sellados que antes. El soplete sacrifica la membrana en el techo para poder adherirla a la superficie. Reduce la vida útil de la membrana a más de la mitad. Crea percolación produciendo más filtraciones en el futuro. Además el riesgo al que usted somete su residencia cuando instala una impermeabilización con soplete es muy grave. Se han quemado compañeros de trabajo, equipos en su techo, casa y edificios. Tan grave es el asunto, que los fabricantes han estado dejando atrás las membranas que se instalan con soplete y están renovando sus productos haciendo sistemas donde no se requiere la utilización del soplete. Un sistema líquido que verdaderamente le resuelva su problema de filtraciones tiene que tener refuerzo en todo el techo. No importa la marca. Impermeabilizaciones de una o dos capas sin refuerzo solo le resolverán su problema por algunos meses. Además, tienen que tener todas las aprobaciones que lo validen como un sistema de impermeabilización. Aprobaciones del FM y otras. Pero, ¿por qué el contratista no quiere que usted sepa eso? Porque los materiales que se consiguen en el mercado con defectos de fábrica, aquellos por lo que él paga muy poco dinero, son todos de soplete. Además, cuando usa productos líquidos, sabe que no tienen ninguna aprobación que los valide como un sistema de impermeabilización. Y son con estos, con los que él, fácilmente puede estafar a sus clientes. Es muy fácil para el contratista someterle al cliente especificaciones de un sistema de calidad que tiene todas las aprobaciones necesarias y luego instalar en su techo un producto parecido con defectos de fábrica que puede conseguir en el mercado a un precio de cerca de una cuarta parte del precio del producto de marca. Esto le asegura que su cotización será muy atractiva para el cliente, además, de obtener unas muy buenas ganancias para él. Para resumir, si usted no quiere ser víctima de estos contratistas, tiene que hacer lo siguiente. 1. Pida un certificado de servicios generales y asegúrese que no esté vencido. 2. Recuerde, pida la garantía de fábrica del sistema de impermeabilización. No la garantía de instalación. Corroborela con el distribuidor. 3. No seleccione instalaciones con soplete ni sistemas líquidos que no incluyan refuerzo en todo el techo. Vea las aprobaciones que lo validen como un sistema de impermeabilización para techos. 4. Considere instalar en su techo un sistema ecológico. Por lo general tienen mejores garantías, además que le resultarán más económicos debido a que son considerados una inversión y no un gasto. 5. Inspeccione su trabajo y asegúrese que no le cambien los productos a la hora de la instalación. Consulte llamando al lugar donde el contratista compró sus productos. 6. Revise que los trabajos fueron realizados de acuerdo a las especificaciones del sistema de impermeabilización de techos escogido según el fabricante o distribuidor. Preocúpese cuando el contratista quiera cambiar los procedimientos establecidos en las especificaciones de instalación. No permita que le roben su dinero. Para más información, llame a los especialistas de ASA. No permita que le roben su dinero. Esperamos que este vídeo haya sido de su entera satisfacción. Para más información, llame a los especialistas de ASA.